La pugna por el poder Un bache en la grava del pavimento hizo que el jeep traquetease y me despertó. Miré el reloj las 3 de la tarde. Mientras me desperezaba e intentaba desprenderme completamente del sueño, sentí un dolor agudo en la región lumbar. El trayecto había sido agotador. Después de dejar Vicente, habíamos viajado el día entero. Tomando varias direcciones distintas, como si Will buscase algo que no encontraba. Habíamos pasado la noche en una pequeña hostería donde las camas eran duras, irregulares y yo dormí muy poco. Ahora, tras viajar en incómodas condiciones por segundo día consecutivo, estaba dispuesto a protestar. Miré a Will y le vi tan concentrado en la ruta y tan tenso y alerta que decidí no interrumpirle. Su estado de ánimo parecía el mismo que varias horas antes, cuando detuvo el jeep y me dijo que teníamos que hablar. ¿Recuerdas que te advertí de que las revelaciones debían ser descubiertas una por una? Me había preguntado. Sí. ¿Crees de veras que cada una se presentará por sí sola? Bien, hasta ahora así ha sido. Le respondí medio en broma. Will me miraba con expresión grave. Encontrar la tercera revelación fue fácil. Todo lo que teníamos que hacer era visitar Vicente, pero a partir de ahora, tropezar con las otras visiones puede ser mucho más difícil. Guardó un momento de silencio y añadió. Creo que deberíamos dirigirnos al sur, hacia un pueblecito próximo a la Quilabamba, un lugar llamado Kula. Allí hay otro bosque virgen que opino que deberías ver, pero es de vital importancia que permanezcas alerta. Las coincidencias quizá se produzcan con regularidad, pero tú tienes que percatarte. ¿Lo entiendes? Le dije que creía que sí, y que tendría presente sus advertencias. Después de esto, de esto la conversación había decaído y yo me había abandonado a un sueño profundo. Abandono que ahora lamentaba por el daño que había hecho a mi espalda. Volví a desperezarme. Will me observaba de reojo. ¿Dónde estamos? Pregunté. Otra vez en los Andes. Los cerros se habían convertido en altas sierras y valles distantes. La vegetación era más escasa. Los árboles tenían menores dimensiones y parecían muy castigados por el viento. Al hacer una aspiración profunda, noté también que el aire era más tenue y bastante más frío. Mejor será que te pongas esta chaqueta, dijo Will. Tirando con una sola mano, sacó de una bolsa una cazadora con capucha. Por la tarde, allá arriba, nos helaremos. Más adelante, a la salida de un tramo de curvas, descubrimos un cruce de camino. A un lado, cerca del edificio de tablas blancas de un almacén y de una gasolinera, estaba aparcado un vehículo con la cubierta del capó levantada. Sobre un cuadrado de la lona, extendido en el suelo, había un surtido de herramientas. Cuando nosotros pasábamos, un hombre rubio salió del almacén y nos miró fugazmente. Tenía la cara redonda y llevaba gafas de montura negra. Un impulso hizo que me fijase en él. Mi memoria dio un salto atrás de cinco años. Sé que no es él, comenté a Will, pero ese tipo es exacto que un amigo con quien trabajé durante un tiempo. Ya ni me acordaba. Noté que Will me escudriñaba. Te dije que estuvieras alerta a los acontecimientos, indicó. Retrocedamos, a ver si el hombre necesita ayuda. No parece una persona del país. Encontramos un punto donde los márgenes de la carretera eran los bastante anchos para permitirnos dar la vuelta y efectuamos la maniobra. Cuando regresamos al cruce, el hombre rubio trabajaba en el motor. Will se detuvo junto a la bomba de gasolina y se asomó por la ventanilla. ¿Algún problema? Preguntó. El hombre se empujó las gafas hacia arriba de la nariz. Un gesto que también mi antiguo amigo compartía. Pues sí, respondió. Temo que he perdido la bomba de agua. Aparentaba unos 40 años, era flaco y hablaba un inglés convencional con acento francés. Will se apeó del jeep. Nos presentamos. El hombre tendía la mano con una sonrisa que me era a sí mismo familiar. Dijo que se llamaba se llamaba Chris Renault. Eso suena a francés, comenté. Soy francés, confirmó él. Pero enseño psicología en Brasil y he venido a Perú buscando información sobre un descubrimiento arqueológico, un manuscrito. Dudé unos instantes preguntándome hasta qué punto podía confiar en él. Nosotros estamos aquí por el mismo motivo, dije finalmente. Me miró con gran interés. ¿Pueden decirme algo sobre el caso? ¿Han visto copias? Antes de que yo pudiera responder, Will que había entrado en el almacén, volvió a salir dejando que la puerta de tela metálica batiese a espaldas suyas. Ha habido suerte, me dijo. El dueño tiene un lugar donde podemos acampar y además hay comida caliente. Nos quedaremos a pasar la noche. Se volvió y miró expectante a Renault. Es decir, si a usted no le importa compartir el territorio. Oh, vamos, no, exclamó él. Bienvenida sea la compañía. La bomba nueva no llegará aquí hasta mañana por la mañana. Mientras, Renault y Will iniciaban una conversación sobre la mecánica y fiabilidad del coche del primero, yo busqué una posición cómoda, recostado contra el jeep y aproveché el calor del sol para abandonarme a una placentera evocación del viejo amigo que Renault me había devuelto a la memoria. Mi amigo había sido un joven listo y curioso, ciertamente comparable a lo que Renault parecía ser y un impenitente lector. Pude recordar casi qué teorías atraían aunque el tiempo de hecho oscurecía mis remembranzas. Llevemos nuestras cosas a la zona de acampada decía en aquel momento Will palmeándome la espalda. Muy bien, asentí distraído. Él abrió la puerta trasera del jeep, sacó la tienda y los sacos de dormir y los descargó en mis brazos. Luego se ocupó de transportar el talego de la ropa de repuesto. Renault estaba cerrando su vehículo. Los tres pasos los tres pasamos juntos al almacén y descendimos por un tramo de peldaños. La empinada sierra se elevaba detrás del edificio de madera blanca. Doblamos a la izquierda siguiendo un estrecho sendero y al cabo de una veintena de metros oímos rumor de agua. Poco después veíamos una corriente que caía en cascada sobre las rocas. El aire era allí más fresco y percibí en él la fuerte fragancia de la menta. Delante mismo de nosotros el terreno se nivelaba y la corriente formaba un estanque de unos ocho metros de diámetros. Alguien había aclarado parte del espacio para facilitar la acampada. Aparte de levantar una contención de piedra donde encender fuego, había leña amontonada junto a un árbol próximo. Esto está muy bien, declaró Will. Procedió a desembalar su tienda que tenía cabida para cuatro personas mientras que Reno se dispuso a instalar a la derecha la suya, mucho menor. ¿Son Will y usted investigadores? Me preguntó en un determinado momento cuando ya Will había terminado con su tienda y partido en busca de noticias de la cena. Wilson es un guía, dije, y yo confieso que por ahora no hago nada. Reno acogió mi respuesta con cara de desconcierto, en vista de lo cual sonreí y pregunté a la vez. ¿Ha tenido ocasión de ver alguna parte del manuscrito? Conozco la primera y la segunda revelación, declaró. Se acercó más a mí y le diré algo. Creo que todo está ocurriendo como el manuscrito anuncia. Nuestro concepto del mundo cambia. Lo he comprobado en la psicología. ¿A qué se refiere? Respiró profundamente. Mi campo de trabajo son los conflictos. Investigar por qué los individuos se tratan unos a otros con tanta violencia. Siempre hemos sabido que esta violencia procede del impulso que nos lleva a intentar someter y dominar a nuestros semejantes. Pero sólo en fechas recientes hemos estudiado el fenómeno desde el interior, desde el punto de vista de la conciencia individual. Nos hemos preguntado qué ocurre dentro de un ser humano que le hace querer dominar a otro. Hemos descubierto que cuando un individuo se acerca a otra persona y trata traba conversación con ella lo cual ocurre en el mundo. Hemos descubierto que cuando un individuo se acerca a otra persona y traba conversación con ella lo cual ocurre en el mundo millones de veces al día pueden suceder dos cosas. que el individuo se aleje sintiéndose fuerte o sintiéndose débil según lo que haya ocurrido en la interacción. Pueden suceder dos cosas que el individuo se aleje sintiéndose fuerte o sintiéndose débil según lo que haya ocurrido en la interacción. Le miré con cierta perplejidad y él pareció ligeramente turbado por haberse embarcado en una disertación tan larga. Enseguida le pedí que continuase. Por esta razón añadió los seres humanos parecemos adoptar siempre una postura manipuladora. No importa cuáles sean las circunstancias de la situación ni el tema a tratar. Nosotros nos preparamos para decir lo que más nos convenga con tal de salirnos con la nuestra en la conversación. Cada uno de nosotros procura hallar una manera de ejercer el control y de este modo dominar el encuentro. Si lo conseguimos si nuestro punto de vista prevalece entonces en lugar de sentirnos débiles recibimos un refuerzo psicológico. Dicho de otra manera los seres humanos tratamos de ser más listos que el prójimo e imponerle nuestro control no sólo en razones de una meta tangible a la que intentamos llegar en el mundo exterior sino por la exaltación que así recibimos psicológicamente. Este es el motivo de que veamos en el mundo tantos conflictos irracionales lo mismo a nivel individual que entre las naciones el consenso de mi campo es que todas estas materias están ahora emergiendo en la conciencia pública los seres humanos nos percatamos de hasta qué extremos nos manipulamos unos a otros y en consecuencia estamos reconsiderando nuestras motivaciones buscamos otra manera de interactuar y a mi entender esta reconsideración formará parte de la nueva visión del mundo de que habla el manuscrito pues las nueve revelaciones se están poniendo calentitas se están poniendo muy interesantes y ahí hablaba de que hay siempre como dos posibilidades ¿no? en una interacción humana el salir fortalecido o debilitado sí esa condición binaria está ahí esas son las dos posibilidades pero desde otro punto de vista de posibilidades en la interacción entre dos yo me planteo y me pregunto ¿no? habiendo dos ¿no? parece que cuando las posibilidades de salir fortalecido o debilitado si sales fortalecido es porque el otro ha salido debilitado y si sales debilitado es porque el otro ha salido fortalecido porque si solo hay dos posibilidades uno dirá bueno pues para salir debilitado pues para eso salgo fortalecido ¿no? pero en ese caso saldrá debilitado el prójimo te habrías convertido en un gran manipulador entonces en el aspecto individual si está claro de que se puede salir o fortalecido o debilitado no hay más opciones yo me atrevería por los conocimientos místicos que estudiamos en el Coven de que hay una tercera ¿no? de que la neutralidad es existente como posibilidad la posibilidad de salir fortalecido debilitado o salir neutral tal como llegó creo en esas posibilidades pero si esas posibilidades son las individuales pero viendo la interacción total completa entre las dos personas o más me llama la atención mirar esas posibilidades ¿no? y lo dejo ahí como como una esperanza ¿no? está la posibilidad de salir fortalecido y el prójimo debilitado de salir debilitado y el prójimo fortalecido pero se conocen ejemplos en donde salgan ambos debilitados en esos círculos de de sinceridad en donde todo el mundo acaba ahí llorando y llorando y existen posibilidades de que ambas partes salgan fortalecidas veámoslo un beso